Mentiras, el musical se ha convertido en una leyenda dentro del teatro musical en México. Justamente el pasado 11 de febrero celebraron su onceavo aniversario de estar en la cartelera mexicana y tuvieron un fin de semana lleno de festejos. De hecho, el viernes pasado fue la primera función en la que Michelle Rodríguez y Angélica Vale tuvieron la oportunidad de estar presentes en la misma función, o muy recientemente también el cóctel de Emanueles que fue el disfrute del público que se dio cita en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas esa noche y que ha sido una de las muchas temáticas que han tenido durante estos últimos 11 años de éxito y donde precisamente estas temáticas han hecho que el público vaya una y otra y otra vez. Y es una parte, un segmento importante de este público, el público LGBT, dentro de ellos el público drag o el público queer que han ido repetidamente a las funciones de mentiras que han sido de los principales fans de esta obra y que con Mentidrags que estrena esta noche del 19 de febrero, pues se convierte en una nueva propuesta que no te puedes perder empezando por la función del día de hoy, 19 de febrero y que únicamente serán tres funciones más los días 26 de febrero y el 4 y 11 de marzo estas únicas cuatro funciones, la cual una de ellas ya se lleva a cabo el día de hoy son de momento las únicas funciones en las que podrás ver esta versión llamada Mentidrags pero que desde la función de prensa e invitados especiales que nos dieron el lunes una cosa que te podemos garantizar es el hecho de que van a pensar en ampliar esta temporada con este tipo de función porque el musical funciona perfecto con drags es un musical que tienes que ver, que tienes que vivir las entradas de estas tres funciones más prácticamente están agotadas, si consigues boletos en este momento para alguna de esas funciones valóralo, disfrútalo porque te lo vas a pasar increíble creo que para todos los fans que tiene el musical Mentiras y que la conocen o la han visto más de una vez incluso en estos 11 años va a ser una experiencia increíble que los va a llenar pues de una sensación nueva de una sensación que muchos soñaban, que muchos deseaban poder ver y que ahora lo van a poder tener en estas funciones especiales que esperemos que se conviertan en una función regular del musical Mentiras para Spectapop informó Luis Astro no se pierdan la información en nuestras redes y no dejen de ver esta obra increíble ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Soy la hermana de Emanuela ¿Manuela? No sé cómo decir esto pero lo siento mucho Emanuela está muerto ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¿Cómo? ¿Qué le pasó? No lo sé, ya hablaron a Buenos Aires para darme la noticia Acabo de llegar a la respuesta ¡Ay! ¿Dónde me van a mirar? En casa de nuestros padres Rami, ¿estás bien? ¿Quieres que pase por ti? No, Yuri, te veo allá Creo que necesito caminar ¡Me falta el aire! ¡Ay! ¡Yem! ¡Ay! ¡Ay! Recuerdo es una foto gris que en las horas va difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos, medio día después de partir Si tus ojos fueran en los nubes, si los cuentos de luz de mi amor No recuerdo el bajo de tu ciega, ni siquiera puedo hablar a ver De otra cosa que no sea tu honor La noche cuando baja la marea, un puro instinto de concentración Y te encajarte y sacarte, que venga atrás el paso del amor La noche cuando baja la marea, gozando la estructura del dolor A mí no me traes poder ofensa, para que no sobre el corazón Me falta el aire, no logro describirte Apenas perfilada, por lo intento dibujar Por mucho que no entregó, como lo que amamos Oh, 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 oh Y de mi amor, ahora cuando baja la marea De una fragilización que me da